Muy buenas chavales, tremendo lo que está pasando Ayer comentábamos como a Iker Jiménez le estaban haciendo la vida imposible en redes Y como intentan que Mediaset España le despida y cancele Horizonte y Cuarto Milenio Cosa que ya ha dicho que no va a pasar Y ha demostrado y desmontado como todas las personas que le están señalando están para callarse la boca Lo ha hecho con tranquilidad, con vídeos en redes Pues resulta que las barbaridades siguen ocurriendo Y os traigo esto Esto que yo no sé cómo catalogar Que es un artículo de La Razón Donde, para que lo entendamos Hablan de Iker y de su mujer como para que tengáis envidia de ellos Para que sepáis que son millonarios Y que, bueno, os dicen, entre otras cosas Dónde viven, dónde vivían, qué coche tienen Cuáles son sus posibilidades O sea, unos datos que me parece que sobrepasan lo normal Y que solamente son con ganas de hacer daño Y de que se cree odio a su figura, ¿no? A mi parecer Tengo que deciros que estas cosas sé que están muy normalizadas Pero no lo veo normal Es como las redes sociales que están como intentando crear firmas Y crear una línea de opinión de que hay que denunciar a Ángel Gaitán Están intentando fastidiarlo de múltiples maneras Desacreditarlo como a Iker Jiménez Y yo creo que lo único que han hecho es ayudar a una zona, ¿no? Que lo necesitaba Y todo lo demás que se está montando casi es por ideología, ¿no? Estamos en tiempos muy extraños, muy tristes Donde no se respeta que se piense lo contrario Y yo creo que todo el mundo ha cometido errores Todo el mundo de todas las ideologías, de todos los colores Y no entiendo esta mega campaña en contra de Iker Que ya os vuelvo a repetir Que Mediasita España no lo va a despedir Está con una firme convicción de que Iker tiene un valor seguro Porque lleva muchos años con Cuarto Milenio Y lleva muchos años demostrando su valía en horario de máxima audiencia Pero lo que está pasando en las redes Pidiendo su cabeza Y ahora estos artículos Porque como este hay otros medios también Intentando decir que este señor tiene los lujos que no se merece Me parece increíble, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Y de lo que se está liando alrededor de Iker Jiménez Comentad, opinad, dadle like, suscribiros Si os ha gustado este vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjus Chao, chao, chao